de nuestra historia, de nuestro pueblo, alguien que ha sabido entender, comprender y a partir de ello explicar y discutir nuestra tierra, nuestras historias y sus gentes. No voy a caer, me gustaría más, en la tentación, una auténtica equivocación, cuyo parte, de hablar del contenido del libro. Y no lo hago por tres razones fundamentales. Primero, porque están aquí sus autores y se harían lanzarían por mi parte, segundo, porque también entre los historios nos acompañan personas con mayor y mejor conocimiento que yo de la temática que aquí se ha dado. Y tercero, y no voy a decir que es fundamental, pero casi, porque hay que tener motivos para que les compréis.